¿Cómo le va? ¿Ya es Roch? Muy bien, impecable. Sí, es Vicente Pizarro, el jugador de la selección chilena que se lesionó y que no podrá estar en la serie contra River. Y sé que también terminaron con algunas molestias Mauricio Isla, el ex independiente, una de las figuras también de Colo Colo. Y también Palacios, el hombre que pretendía a Boca. Tengo entendido por lo que llega desde Chile, que terminó con alguna dificultad y que seguramente se va a confirmar a último momento. Si el martes de la semana que viene podrá jugar en Santiago contra River, un partido trascendental para el equipo de Gallardo, que antes tendrá una escala este viernes aquí en el Monumental, con Atlético Tucumán y la búsqueda del muñeco se va. Si bien Gallardo, ustedes saben que siempre fomenta la competencia interna en su plantel, la búsqueda principal de Gallardo es la del mediocampo titular. Porque se abrieron varias ventanas, porque todavía no está claro quién va a ser el 5, si Craneviter o Rodrigo Villagra, y porque entre Simón y Nacho Fernández están peleando por un lugar, ya que Nacho levantó el nivel en la pretemporada, en la mini pretemporada que hizo el equipo en Pilar, y ahora le está peleando de igual a igual a Santiago Simón, que se había posicionado bien en el último tiempo. Yo te digo, ya es una... Bueno, lindo para ver cómo estará este River, porque se hizo la mini pretemporada, el tiempo más o menos lógico que no habitualmente tenés para trabajar. Y ahora quiero ver al River de Gallardo. Igual no es magia, ¿eh? No, 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 no. Bueno, magia no, pero hace 15 días que está entrenando, preparando. Pero esto ya es un... Me extraña de vos, él no es magia. O sea, cuánto más hace... Bueno, pero cuánto más hace falta. Ya fueron varios partidos. Si querés le dan seis meses, se juega más adelante, la ponemos el día que viene para Valor. Está muy bien, pero lo que pasa es que... Claro, porque estamos diciendo que Nacho Fernández está por sacar el puesto a Simón, porque jugó bien en los entrenamientos, y Simón la rompió los partidos. Eso está diciendo Gustavo, que además... Que Gallardo valora la... Obviamente no podemos adivinar el futuro, pero tiene todo el olor, tiene todo el olor por la pretemporada, los refuerzos, de que va a venir un River. Un nuevo River. Sí, el River de Gasar. Un nuevo River. Y yo te digo, si lo toma... Estaba esperando. Arrancó, arrancó. No, no, porque si no la... Pero no sabemos, son 15 días... A ver... Ponemos música, entonces, no saca nada sabemos. No, está muy bien, pero son 15 días de... Te gustó, está bien, te gustó. Te dio la cara porque te gustó. Son 15 días de pretemporada. Bueno, da la impresión. Está bien, pero yo lo miro desde esa palabra. Yo entiendo la locura para los que... Yo le iba a preguntar, Gustavo ya dio algo que pasó. Yo le quería preguntar, bueno, ¿qué pasó en esa pretemporada? ¿Qué hicieron? Bueno, ahí hijo, Nacho Fernández mejoró y está por sacar el puesto de Simón. Empezó a responder. Bueno, entonces, es una referencia. Voy a decir... Porque ahora, ahora sí hay competencia interna. Porque a Gallardo le gusta. Bueno, no sé. Mejorar con Gallardo. Ahí dice la búsqueda. Le va a mejorar River, no. Sí. La búsqueda, claramente, Seba apuntó a la intensidad, a ser un equipo bien agresivo y a tratar de conseguir esa precisión en velocidad que a River le está faltando en el último tiempo. ¿Quiere eso? ¿Quiere un equipo bien activo? Lo que digo de Nacho, a ver, no sé si ya mismo le va a quitar el puesto. Lo que digo es que levantó el nivel en relación con lo que venían viendo. Fue un amistoso. Y contra Platense anotó uno de los goles del equipo. Exactamente. Hizo uno Nacho y dos el Diablito Echeverri. El otro gol fue en contra de uno de los chicos de Platense. Pero apuntando a esto, hoy el Diablito Echeverri, porque ahora en el nuevo River parece haber lugar para uno de los dos pibes de entrada. En este momento le está sacando una luz de ventaja. Charrot. Él siempre lo advirtió antes. Hoy es uno de ventaja. Charrot, a ver. Advirtió. Vamos. Cronograma de River de partido. Tiene. Colo-Colo en Chile. El martes. El martes, 21 a 30. Y después cae Boca. Sí, claro. Y después la revancha con Colo-Colo. Si River saca un buen resultado en Chile. Sí, acá. Le pone lo suplente a Boca. No, no, al revés. Si River saca un buen resultado en Chile. Al revés, perdón. Va con todo. Si River saca un buen resultado en Chile. ¿Qué sería un buen resultado? ¿Un 2 a 0? ¡No! Ganar, ganar. Para que está el mirón del otro lado. Está el mirón. ¿Qué te crees que juega con quién? ¿Nadie? Para mí, un 1 a 0 es un buen resultado. Si River llega a ganar 1 a 0 en Santiago, ¿a ustedes les parece que da para especular con repetir los titulares en la cancha de Boca? La cosa creo que es una diferencia tan grande. Por eso digo. Si al mirón saca a River de la Libertadora y lo van a reconocer mal que haberse llegado a la final de la Libertadora. Es increíble. Está ganando los partidos ahora, ¿no? Está ganando los partidos. Ganó la serie 3 a 1. Ganó los partidos. Ganó los 90 minutos. Hay gente que al mirón en Boca lo criticaba y que ahora dice que es grande al mirón. Vamos, yo no dije nada. Lo que estoy diciendo es que al mirón ya hizo algo. Ya hizo algo que no hizo en Boca. Ganó los 90 minutos. En Boca ganaba todo por penales. En Boca casi está de campeón de América. Sí, pateando penales. Y bueno, pateando el reglamento como ha sido hoy. Perdón, acá ganó en Santiago y ganó en Barranquilla. Tremendo. Con calor. Tremendo mérito van a la Barranquilla. Pero de verdad noto gente que ahora lo quiere más al mirón que antes. A esa hora, Almi. Lo que yo siempre, a mí me parece un buen entrenador. Bueno. Hay un antecedente, Seba, de Copa Libertadores con Superclásico en el medio que tiene que ver con el año 2015. Mirá. En el cual el muñeco, en el medio de la serie que River, la famosa del gas pimienta, en el medio River va a jugar a la cancha de Boca y pone un equipo más bien alternativo. Gol de Pavón. Termina perdiendo River. Ah, que hace así. Sobre el final, goles de Pavón y de Pablo Pérez. Y de Pablo Pérez. ¿Se acuerdan? Sobre el final del partido. Y había un antecedente más cercano al revés. Que hizo así. Al final lo fue a buscar a Boca. Al final lo fue a buscar a Boca. Al final que pidió el BM. Sí, fue así. Si River pasa a Colo-Colo, juega la final. Si River pasa a Colo-Colo. Sí, bueno. Mirá que después tocan Mineiro y Fluminense. No, me pone toco un brasileño. El último campeón y el equipo de Milito. No se le escapa. A ver, yo creo que son todas las series complejas. Ah, bien. Para mí no se le escapa. Todavía no se le escapa. Para mí no se le escapa. Hoy todavía creo que River no llega a ser ese equipo confiable que te permite pensar. Te quiero ver ahora. Obviamente es candidato. Obviamente es uno de los favoritos. Pero bueno, no sé si con tanta certeza. Hablando de hablar. Yo me imagino que Gallardo es más prudente. Es más prudente. No, no. Hay mucha confianza. También tiene que ver la localía. Escudo y nombre. Pero por escudo. Por segundo mercado de pases. El equipo se transforma y se potencia. Sí, sí, sí. Todavía no tanto. Tiene para mí una copa. Las copas son difíciles. Los partidos hay que jugar. Esta la tiene muy amigable. A ver. La tiene. No se le puede escapar. No. A ver. No es el mejor Fluminense. Y tampoco Mineiro ha mostrado hasta aquí. No se le puede escapar. No, no. O sea, lo no tuvo dificultad con Chalmén. No tuvo dificultad con Chalmén. No se le puede escapar. La tiene. Para mí la tiene. Bócaro juega la Libertad. La gran oportunidad. Es un rival menos. Sí, claro. Es un rival menos. Define en la cancha. Define en el Monumental. Define siempre de local. Define en el Monumental. Define de local. Ese es el gran hándicap. Jugando con Demichelis la primera parte, salió primero. Con Gallardo todavía el equipo, no sé, a Talleres lo sacó con todo respeto por Talleres. Lo sacó fácil. Lo sacó recontra fácil. Lo sacó fácil. Recontra. Entonces, uno cree que 10 días con Gallardo, 15, no sé cuántos días estuvieron. Para mí eso va bien. El equipo va a mejorar. Sí. El equipo va a mejorar. Si viene el fútbol, no siempre 2 más 2 es 4. Yo creo que River está en una situación como para que no se le escape. Óptima. Después de fútbol, juega contra Colo Colo, están los brasileños. Yo creo que si River se embalentona. Y de 5 partidos serían 3 acá, Seba. Claro, define de Monumental. Si River se embalentona con Colo Colo y lo saca, no lo paras más. En Chile creen que si no saca un buen resultado, al revés, si no saca un buen resultado en Chile, no hay forma. Obviamente, después de fútbol hay que jugarlo, pero que no hay forma. Hay River más que jugar. No, 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 no. Es lógico y el candidato en la serie es River. No, no gana nadie. Para realzar esa cuestión potencial de ser candidato, ahora tiene que ser un River de Gallardo. Desde ahí completaría todos los que se llevan. Bueno, Cerroch, el viernes juega River contra Tético Tucumán. Sí, Seba. El viernes, sí. Y hay que ver si el muñeco lo utiliza Pablo Díaz porque el chileno viene de jugar los 180 minutos en las dos derrotas de su selección. Primero con Argentina, ayer contra Bolivia. Pero bueno, el tema es el arrastre de minutos, Fede. Entonces habrá que ver si lo tiene en cuenta para el viernes o si prefiere preservarlo para el choque de ida del próximo martes. Yo creo que Petzela y Huevo Acuña sí van a estar en el partido del viernes porque Huevo jugó muy poco con la selección y porque Petzela no sumó minutos. Después el resto, algunos pocos minutitos ayer del uruguayo Conceica y el empate de Uruguay, ¿no? Porque ayer me encontré con alguien de manera circunstancial. Nos chocamos en el puerto. ¿Con quién? Nos chocó una persona y el tipo iba rápido y apurado este señor. Yo bastante, más tranquilo. Pregúntale a Jarroch el jugador que va a traer River que jugó en River. ¿Pero cuánto más? Pero no ve. ¿Pero ahora? ¿Ahora o de más? No, no, después no puede. Le dije ahora. En algún momento. Le dije el mañana. Mirá, el mañana tengo a Jarroch tipo 2 y 20 y le pregunto. Así que estamos en horario. Mirá, Seba, hay uno que yo sé que hace muy poquito estuvo en el Monumental, que se sacó fotos en el palco de honor, que le regalaron la camiseta y que les dijo cuando tenga entre 30 y 31 años, vengo a jugar acá. ¿Y cuánto tiene? Es mi sueño. ¿Y ahora cuánto tiene? Actual jugador de la selección argentina. ¿Eh? Es actual jugador de la selección argentina. No, esto me vuelvo loco. Nico. ¿Nico González? ¿Nico González? ¿Sasurda? Sí, señor. Pero Nico González. Y acaba de firmar por River. 25, 26, tiene. Acaba de. Me faltan 5 años, pero bueno. Yo creo que tiene 26. Voy a chequear ese dato. Pero les prometió que cuando cumpla 30, 31 años, me encanta. Alguien el año que viene. Está genial, pero faltan 5 años. Alguien el año que viene. Alguien el año que viene. El pollo dice otro. Alguien el año que viene. Juega en la selección. Alguien el año que viene. ¿Sí? ¿Alguien el año que viene? No, sí, jugó. Alguien el año que viene. Juguó en River y jugó en la selección. ¿Y bueno, está en Europa? El que nombraron acá no está en Europa. No les muere. Alguien el año que viene vuelve a River de jugador que jugó en River. Dibala no, ¿no? No, Dibala jugó en River. No, pero Oma Sabatini lo quiere traer a Dibala. No, pero Oma Sabatini lo quiere traer a Dibala. Y lo mira todos los días. Se me pone la piel rara, dijo Dibala. Es zurdo. ¿Qué es ya, Roch? Dame una sola pista, Seba, a ver si te lo puedo sacar. Porque sé que hay varios de River que quieren pegar la vuelta. Juega muy bien. Dale, posición. Juega muy bien, juega muy bien. Es zurdo, es zurdo. Juega muy bien. Ah, ya sé. Ya sé. Juega muy bien. Juega muy bien. A vos te gustaba ese puesto. Juega muy bien. Ya sé. Lo digo. No, no, no. Ay, no lo saco. Muchacho. Saludo al papá de Julián Álvarez. No es Julián. Delantero. Saludo al papá de Julián Álvarez. Le mando el abrazo a Gustavito siempre los mira, ¿eh? En Madrid ahora no seguía en Inglaterra. Bueno. Charroch. Estamos esperando enseguida va a venir. ¿Es delantero? Sí, sí, sí. No es delantero. Charroch. A ver si usted es River. Lo maneja de taquito. Qué buena luz tiene. Yo sé que hay varios que van a venir y que el año que viene, Sebas, ya tienen más nombres fuertes. Hay uno que viene a River, llegan más nombres fuertes porque le queda armar un equipo brito a Gallardo para que intente competir fuerte en el Mundial de Clubes. Es más allá de que, obviamente, la mira está puesta absolutamente en esta Copa Libertadores, ¿no? River quiere intentar conseguir la quinta. Pago porque Gallardo le gana a Guardiola. Doy la vuelta olímpica. Y vengo y los pongo a todos ustedes, admiradores de ese fútbol. ¿Vos no lo admirás a Gallardo? Sí, yo no lo he probado. Más admiro a Gallardo. A Gallardo. Gallardo admira a Guardiola. No importa. A Guardiola respeta mucho. No importa. O sea, por eso querés que sea campeón de América. Yo quiero... Sí. No, si el Mundial de Clubes ya están los dos. Ah, no. ¿Vos competiste contra él, Sebas? ¿Cómo? ¿Competiste en algún momento contra ese futbolista? No. Ah, no. No es. ¿Por qué dice? Por Driuzzi. No es. No, el gordito a Driuzzi. No, no, no. A Driuzzi le gané. No, no. Ah, bueno. A Driuzzi le gané. Lo despistaste a Jarro. Jarro, se quedó re preocupado. Jarro, te averigüe, tranquilo. Está regulando, pero no, no... Ahora le va a llegar algún mensaje, seguramente. Usted maneja a River de taquito. Vamos a ver igual. Bueno, Jarro, lo tenemos que dejar. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Hace solo unas semanas, Gonzalo Martínez comenzó a transitar un momento clave para su vuelta a las canchas después de romperse los ligamentos cruzados en este enero de 2024. Un regreso que tras la mini pretemporada está más cerca que nunca. Con el primer entrenamiento, tras el trabajo en Pilar, se vio a un Gonzalo Martínez activo, buen ritmo y practicando a la par de sus compañeros en gran parte de los trabajos que desarrolló el plantel dentro del River Camp, pensando en el partido ante Atlético Tucumán. Sin exigirse demasiado físicamente, el Pitti estuvo trabajando en varios ejercicios a la par de sus compañeros, siendo una especie de comodín para generar juego y hacerse eje del equipo, tarea que se realiza buscando devolverle el tacto a la hora de manejar la pelota. Después de estos movimientos tácticos, el Pitti Martínez también se animó a hacer fútbol con el resto del plantel y Marcelo Gallardo lo puso en cancha. Así que de esta manera, poco a poco, el volante se prepara para recibir el alta médica, ponerse la banda en el pecho nuevamente y cumplir con su mayor deseo. Recordemos que así también busca recuperar a Nacho Fernández. Gallardo tiene una tarea clara para Gonzalo Martínez, ser el enganche de su equipo, y si sostiene el esquema que viene utilizando con dos volantes y tres creativos por delante, el Pitti podría ponerse por el centro, siendo el enganche para generar juego. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. ¡Gracias!